Me apasiona mucho. La checa, ¿no? La checa. Bueno, pues, este, parte... Tú has sido parte importante de mi vida, pues, ¿no? Tú has sido parte sumamente importante de mi vida. Me has cambiado hasta la conducta, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que salí empayado, creo que tenía 16 años. ¿Ah, sí? Así es. Eso fue hace un montón de años. Así es, y claro, fuiste tú. Entonces, yo ya toda mi vida tengo una conducta, ¿no? Que no puedo salir como hacen quizás otros jóvenes, ¿no? Yo no lo puedo hacer. Y no me acuerdo hace cuánto tiempo no salía. Y salí un día y me tenía en campañar. ¡Justo ese día! Lo piña, ¿no? Pero bien, ¿no? Una persona muy divertida. Tiene su genio, la checa. Incluso me siguieron. Vieron como caballero, la dejé en su casa, ¿verdad? Sí, claro. La dejé en su casa. Me siguieron hasta ahí. Pero nunca llegó a más, ¿no? Pero, una linda amistad, una persona muy inteligente, muy chamba. Sí, le hemos visto por la victoria a la checa. La hemos visto por la viki, ¿no? Ahí. Sí, nos han acompañado. Un día con nosotros. Genio tiene, ¿no? Sí, creo que se asustó un poco, ¿no? Se asustó, no estaba acostumbrado un poco como es este tema de los medios. Pero, claro, ella está muy metida en su trabajo y sentía que le iba a perjudicar con la chamba. Con la imagen. Sí, sentía, ¿no? Porque estaba haciendo, había hecho unas donaciones, bueno, no ella, en República Checa. Ella, en representación de República Checa, hicieron unas pruebas rápidas. Entonces, sentía que estaban llevándolo por otro lado. Entonces, se asustó un poco. No lo conoce, no lo conoce. Después, este, me escribió, ¿no? Hoy, este, creo que sobre, reaccioné un poquito. Bastante. Bastante. Un poquito, bastante. Tú tienes que enseñarle, pues, a las que salen contigo. Mira, cuando salen conmigo, las cámaras las van a enfocar. Tienen que relájense nomás, muchachas. Pero, no, 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 es que estamos saliendo ahora. Yo le dije, ¿no? Este, la, comprenderás si llamamos. Ella decía, es importante llamar medios porque es una donación importante. Pero yo le decía, si llamamos medios, ya sabes quién va a venir. Estás, estás, estás consciente, ¿no? De quién va a venir. No pasa nada, ningún problema. Pero bueno, yo ya los conozco un poquito más a ustedes. Le faltó correr. Yo los conozco un poco más. Le faltó correr. Y se asustó un poco. Así vas a ver cuando nos cuadra feo, nos cuadra la checa. Es un recuerdo de aquella vez. De aquella vez. Sí, porque es un recuerdo bonito. Por favor, estamos por una cosa seria aquí hoy, ¿eh? Esto, estamos hablando de una donación del gobierno checo a Perú. No, 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 no por otra cosa. Gracias. Nada más. Gracias. Tengo la oportunidad de vernos juntos. Muchas gracias. Entonces puedo contestar, cuento. Tres minutos. Yo tratando de ponerlo paño, ¿no? Tú ya has aprendido, ¿no? Por favor. Ya has aprendido. Yo dije, me van a matar, ¿no? La checa molesta. El tema del gobierno, no de otra cosa. Por favor, respetar un poco esto. O sea, que estamos aquí donando dinero. Tenemos mujeres con carácter también. Yo quiero reiterar. Y tú me diciendo, por si acaso, no es dinero, ¿no? Donando dinero. No, no es dinero. Son pruebas rápidas, ¿no? Pero sí, no sabe ese manejo. Pero es también difícil para ti, por ejemplo, conocer a una chica porque inmediatamente las cámaras se van a meter, se vuelve mediático. O sea, hay mujeres que no querrán ni conocerte. Sí, definitivamente, pues, ¿no? Aparte de que encima de eso me quieren matar, tengo que andar con chaleco, antibalas. Entonces, yo creo que hay... O sea, tu vida amorosa se ha venido a... Está un poco dañada. Sí. Está un poco golpeadita, pero igual, somos optimistas. Sí, supongo. De entre todos somos... Cuando no te estamos viendo, debes pegarte tus buenas escapadas. No sé. ¡Suscríbete!